Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a mostrar una de mis mejores partidas de ataque. En este caso es una partida que he jugado recientemente, hace tan solo 3 semanas, en la que jugaba contra un maestro FIDE que tenía 2600 de elo en chess.com y donde conseguí, mediante una serie de variantes y cálculos, dar jaque mate a mi rival en la casilla D3. Espero que os guste este vídeo, os dejo con ello dentro vídeo. Vamos a comenzar con el análisis de esta increíble partida de ataque que jugué contra un maestro FIDE que se llamaba Burgers & Arbeter, tiene 2611 de elo y es de Australia. Bueno, la partida comienza con la jugada caballo F3, T5, E3, C6 y C4. Bueno, es una forma tal vez peculiar de desarrollar las piezas, aunque es interesante ya que a rasgos generales, por no dar demasiados detalles tampoco y aburriros con esto, su alfil no va a tener fácil salida ya que hay muchas variantes en las que hay peón por, peón por y jugadas como dama B3 que resultan bastante molestas. Entonces me hizo caballo F6, caballo C3 y ahora por ejemplo, jugadas como alfil F5, pues realmente no resultan tan interesantes, las blancas pueden comer y luego pueden sacar la dama. Y parecido si hace la jugada alfil G4, también probablemente puedan comer y dama B3 creando cierta presión sobre estos dos puntos. Bueno, él decidió hacer E6 para evitar todas estas variantes que pueden resultar molestas, como digo, y simplemente decidí jugar con B3, alfil B2, alfil E2 y torre G1. Bueno, torre G1 no es la mejor jugada en esta variante, simplemente me equivoqué porque si hace alfil E7, alfil E2 en roque corto, ahora torre G1 tiene cierto sentido con idea de buscar G4. Y no pueden hacer E5 ya que, bueno, en 5 realmente no es una idea tan prometedora. Con el alfil en D6, lo cierto es que E5 parece bastante molesta, manteniendo todo el centro. En caso de que no haga esa jugada, como pasó en la partida que hizo dama E7, pues ya puedo hacer G4 y tratar de avanzar por el flanco de rey atacando. Bueno, él contestó con caballo E4, una jugada bastante acertada, el módulo la da como la mejor jugada. Y bueno, ya vemos que la partida va a ser de ataque porque yo estoy apuntando con este alfil en esta diagonal, mis peones van hacia adelante y de hecho yo decidí hacer H4 lanzando todos los peones. Cambió el caballo, jugada bastante acertada, comí con alfil e hizo E5, controlando todo el centro. Lo cierto es que en esta posición mi rival está bastante mejor. El módulo le da una ventaja de 0,8 que es prácticamente la equivalencia a un peón, algo menos, algo menos de un peón. Hice G5, que considera el módulo que es un error, pero bueno, los ataques muchas veces hay jugadas malas que son prácticas y que te van a dar posibles combinaciones para ganar. Quiero con esto también lanzar ahí una reflexión y es que si jugáis una partida de ataque y el módulo critica la mayoría de cosas que habéis hecho y aún así habéis ganado, no significa que lo que hayáis hecho sea horrible, ya que a pesar de que el módulo lo ve todo, el módulo tiene una profundidad enorme y ve un montón de variantes y de líneas que son buenas, para los ojos humanos hay muchas variantes que pueden resultar un dolor de muelas, aunque el módulo encuentre una variante brillante en la que consigue defenderse. Es lo que pasó en la partida, bueno, él hizo caballo C5 y ya el módulo la considera como mala, cuando a mí me parece que su caballo va a tener bastante actividad por el centro. Yo decidí hacer H5, mi intención es meter B3 en algún momento y él hizo caballo E4. Quité el alfil para evitar que me lo cambiase, el módulo dice D2 y que, bueno, pues permitir que te cambien ese alfil y aguantarse simplemente, pero bueno, yo decidí que lo mejor era quitarme y me hizo D4. Vale, una vez puestos en esta posición vemos como hay bastantes posibilidades de quedarnos ya mejor, de hecho el módulo de repente ya me da ventaja tras ese D4 y efectivamente yo hice la jugada dama C2, la idea es que si se quita le voy a seguir echando y si se quita simplemente voy a pasar la dama para lanzar el ataque con todas las piezas, con G6, con H6 y tratar de atacar a tope, que como he dicho era la idea que teníamos. Bueno, él hizo alfil F5, que es un error gravísimo y yo decidí jugar con alfil D3, que es la jugada correcta, amenazó el caballo y bueno, no lo puede quitar, porque bueno, si lo quita pues pierde el alfil. D por E3, bueno, yo decidí hacer alfil por E4, aunque realmente F por E3 podía haber hecho y ya estaba, no había ningún problema, la siguiente jugada me comía su caballo, sin embargo decidí comérmelo directamente, comió, comí y alfil C5, jaque. Bueno, esto se volvió complicado con mi rey en el centro, pero simplemente me quito, cambia, cambia y alfil por G1. Torre por G1 y mi idea va a seguir, va a ser continuar con este ataque que tengo en el flanco de rey, buscando todas las posibilidades. Como veis, te mantengo bastante ventaja en la posición, pero bueno, realmente no es tan sencillo, ya que mi rey está un pelín expuesto. Él hizo torre de 8, es una jugada que me parece normal. Rey de 1, mi intención era escapar con el rey hacia el flanco de dama para evitar que me atacasen. Ya sabéis que cuando te están atacando muchas veces hay que correr con el rey y llevarlo a otro lugar que esté más seguro. Por ejemplo, su rey estaría más seguro en A8, pero bueno, parece que va a ser complicado que pueda huir hasta esa casilla, así que en principio no puede escaparse. Hizo torre E8 y me comí ese peón con el alfil. Bueno, él hizo dama C5, jugada buena y yo hice D4. Bueno, mi idea es simplemente defender el alfil y ya buscar esas amenazas con G6 o con H6, que probablemente van a resultar interesantes en la posición. Él hizo dama A3, quitando su dama con la intención de comer y de buscar algo de jaleo. Probablemente buscar un continuo, buscar una repetición de jugadas y tratar de hacer tablas. Bueno, yo hice G6. G6 suele ser siempre la mejor ruptura. El módulo no la da como la mejor, pero considera que es mejor torre G2 defendiendo el peón de A2. Sin embargo, yo creo que siempre tenemos que romper, hay que romper con este peón del medio, eso es seguro. Y bueno, él decidió hacer Hx, Hx y F6. Me clava este alfil y por supuesto esto lo tendríamos que tener pensado de antes, para evitar cometer errores que nos hagan perder. Bueno, hay varias jugadas ya que ganan, probablemente estéis pensando en muchas variantes que ganan, pero bueno, yo decidí hacer una que me parece la más sencilla y que es la jugada dama H4. Se comió mi alfil, el todo glotón, sin tener ningún tipo de respeto por mis piezas. Y bueno, el módulo ya comenta que la jugada torre H1, dama T en 8 jugadas. Sin embargo, yo hice dama H7, rey F8, dama H8, obligándole a salir, no tiene más remedio, dama por G7, rey D6, C5 jaque. Y bueno, el módulo dice que la jugada que tiene que hacer es dama por C5, pero bueno, por supuesto pierde la dama y pierde la partida. Él hizo rey D5 tratando de mantener. Y bueno, yo aquí os recomendaría, os animo a que penséis, a que penséis que jugada, con que jugada damos mate, ya que bueno, el módulo dice que es mate en 5, efectivamente es mate en 5, como mucho. Y entonces os animo a que penséis, paréis el vídeo, penséis que jugada puede ser con la que deis hacke mate, lo analicéis, lo consigáis. Y si os apetece, pues me lo ponéis por comentarios, si habéis acertado el mate, o si por el contrario os habéis equivocado y habéis propuesto otra jugada con la que se os escapaba. Bueno, hay dos variantes que consigue dar mate en 5. Yo elegí la variante con dama F7, también era posible la jugada torre E1. Dama F7 jaque, y él decidió hacer rey E4. Tras rey E4, bueno, tenía torre E6, en la que tardaba un poquito más en dar hacke mate, sin embargo tenía torre E1 contra torre E6, dama por B3 jaque por hacer una, peón por, peón adelante por ejemplo por hacer una, y dama F5 y dama por. Si no, seguiría torre por E5 y también sería hacke mate. Él decidió hacer rey E4, y ahora sí que sí, hacke mate en dos jugadas. Podéis pararlo para pensarlo, si no lo habéis hecho antes. Y las jugadas efectivamente son la jugada torre E1 jaque, toda esta columna queda controlada, única jugada de las negras, rey D3, y la jugada dama C4 jaque mate, ganando la partida, dando este precioso mate, con el rey rival en la casilla D3, alejado de su enroque, tras haber destrozado todo su enroque y sacado su rey a paseo. Espero que os haya gustado esta increíble partida de ataque, donde hemos puesto a pasear al rey rival. Si os ha gustado, dejadme aquí abajo un buen like, y suscribiros si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo.